Vamos de nuevo y este se va abajo, y este se va también abajo, bueno estamos listos y ahora vamos a continuar nuestro estudio de PHP y ahora pienso que vamos a ver arreglos vamos a ver muchos, muchos, muchos cosas de arreglos arreglos son muy importantes porque cuando estamos trabajando con bases de datos todas las peticiones regresan en forma de arreglos es necesario saber cómo manejar los arreglos, otra vez no podemos usar nuestros resultados o nuestras peticiones y arreglos pueden ser poco poco complicados entonces tenemos muchos ejercicios, pienso que más de diez para conocer arreglos y cómo usarlo y diferentes tipos de arreglos entonces si vamos al wiki y vamos a elegir cursos el wiki es a wiki.kabal.mx o puedes ir a la página de este leonkabal.org y elegir el wiki en su menú y podemos ampliar no sé un poco para leerla donde estamos capítulo 4 ah aquí ok va a ser no lo agregue capítulo 12 pero vamos a iniciar ahora con capítulo lo lo vi esta llaves 2 no recuerdo vimos a llaves 2 creo que no creo que no no lo vimos ok lo vi solamente concatenación con llaves 1 ok vamos a continuar ahora antes de arreglos vamos a terminar nuestro estudio de concatenación usando llaves entonces con este ejercicio llaves 2 vamos a incluir con require once nuestra cabeza para obtener nuestra dtt d de x a o no de que cabeza inc xhtml 1.03 a nuestro care set nuestra todo ja y después vamos a abrir una sección de html body y vamos a abrir una sección entrar en PHP y en PHP vamos a asignar a una variable que se llama mi dólar, mi string, mi str el valor doble la palabra doble después vamos a escribir con echo una etiqueta de párrafo nuevo con un tamaño de subtitle font que ven de nuestra style sheet que incluimos en la cabeza y vamos a poner una línea nueva y con for vamos a hacer algo entonces con nuestro for vamos a inicializar una variable que se llama index por un valor de cero y vamos a continuar a ejecutar las instrucciones en nuestro for que son estos aquí tenemos dos instrucciones en nuestro for vamos a ejecutarle cuando el dólar index es menor que string length de dólar mi string ok y dólar mi string ahora es doble entonces string length de doble ahora es cinco porque doble tiene cinco caracteres y string length es una función actualmente pienso que no es una función pienso que es un operador de PHP que va a medir cuantos caracteres tiene una cadena y en este caso el va a medir mi string que es doble que tiene cinco caracteres entonces cuando dólar index que va a iniciarse a cero es menor que cinco él va a ejecutar las instrucciones que están adentro del cuerpo del for y después de cada vez él va a incrementar index entonces eventualmente cuando index es cinco esto va a fallar entonces vamos a ejecutar estas cinco veces uno por cero uno, dos, tres, cuatro, cinco o cuatro a cinco fallas entonces cada vez que está verdad la condición aquí cada vez que le está verdad vamos a decir que dólar string para escribir es igual a mi string index entonces aquí actualmente estamos leyendo un poco de arreglo porque estamos usando dólar index como un index para de referenciar un carácter a la vez los contenidos de mi string si preguntas a PHP él va a decirte que no una cadena un string no es un arreglo es un string pero la realidad es que un string es un arreglo de caracteres y vamos a ver aquí que podemos usar esta notación aquí para de referenciar un elemento de el arreglo que se llama misring la cadena podemos de referenciar sus miembros que son sus caracteres un carácter a la vez usando dólar index que inicia a cero va a irse a cuatro antes de fallar porque el primer carácter de un string es carácter cero y después carácter uno dos tres y cuatro va a ser el último de mi string entonces él va la primera vez a escribir mayúscula D la segunda vez mayúscula O no minúscula O la tercera vez O pero mira dólar string para escribir él va a asignar a dólar mayúscula D a dólar string para escribir y él va a imprimirle dólar string para escribir dólar string para escribir va a escribirle dos veces entonces vamos a poner mayúscula D mayúscula D fin de por va a incrementar index index es uno uno es menor que cinco va a reentrar va a asignar a dólar string para escribir mi string uno que es la letra minúscula O y va a escribirle dos veces O O incrementarse va a re evaluarse dos es menor que cinco ¿verdad? entonces aquí vas a asignar a dólar string para escribir dólar mi string elemento doce que es en B esto va a poner BB vas a incrementarse vas a re-evaluarse y estamos a qué tres elemento tres es L vas a asignar L a dólar string para escribir vas a escribirle dos veces L L entonces tenemos D D O B D L L vas a incrementarse vas a evaluarse cuatro es menor que cinco ¿verdad? y él va a asignar a dólar string para escribir el elemento cuatro de mi string que es la letra E dos veces va a incrementarse va a venir a evaluarse cinco es menor que cinco no esto va a fallar no va va a terminar el for y aquí va a terminar el parafo que él abrió aquí antes del for y después él va eco un nuevo parafo con clase subtítulo fuente que es la helvética dieciocho punteros y él va a decirte que mira podemos puedes usar las corchetas también que en otros lenguajes es más tradicional para de referenciar elementos de arreglos usando corchetas en la actualidad en PHP ellos dicen que la manera preferida es llaves pienso que es para decirnos que los arreglos de PHP no son arreglos de vectores como normal en lenguajes otros como C cuando iniciamos un arreglo en C su elemento por automático el primer se llama cero el segundo se llama uno el tercer y cualquier en PHP los arreglos son todos arreglos asociativos que tienen nombres no números arreglos y es porque pienso que PHP usa por su preferencia llaves para de referenciar miembros de arreglos pero podemos usar como otros lenguajes si queremos corcheta y vamos a ver aquí dice vamos a escribir mejor usar llaves que están preferidos y aquí mira vamos a hacer nuestro for otra vez de nuevo lo mismo exactamente lo mismo la sola diferencia es aquí vamos a dereferenciar los elementos con corchetas reemplazamos las llaves anteriormente con corchetas entonces debe decirnos D D O O B D L L E otra vez vamos a ver y finalmente va a cerrar este paráfono y va a cerrar con el incluye el pie con require once va a cerrar el programa so espero que vamos a ver D D O B B B B L E dos veces lo vamos a ver so tenemos la primera vez D D O B B B B L E usando llaves para dereferenciar los caracteres y la segunda D D O D O D O B B B B B B B usando corchetas como otro lenguaje para dereferenciar elementos si recuerdas usamos nuestra que fue get string no no get string spelling que fue para decirnos que fue un tipo de variable get var or is var or type var get type si usamos nuestra get type por una cadena de caracteres el va a decirnos es un string no y si le dice si get type es un arreglo el va a decir no no es un arreglo pero es un arreglo y vemos aquí que podemos dereferenciar sus caracteres como un arreglo y también nos muestra como dereferenciar elementos y con nuestra W3C podemos ver que el código es muy bonito so regresamos ahora que sabemos que sirve debemos ver el código otra vez entonces es un string y el string se llama DOLAR MI STRING pero decimos que también es un arreglo y podemos dereferenciar un arreglo el tiene miembros y podemos obtener sus miembros para dereferenciarle con un index como tuvimos aquí el nombre del arreglo en este caso es string pero es un arreglo y el index de su miembro 01234 para dereferenciarse vamos a ver más pero eso solo fue para mostrar que PHP va a decirte que un string es un string pero es un arreglo también puede obtener cada carácter que quieres para usarle la variable de un string como fue un arreglo y en el ejercicio que sigue o los ejercicios que siguen muchos vamos a ver cómo manipular arreglos y podemos usarle por strings también porque un string es un arreglo de carácter son preguntas de llaves dos no le usa los llaves para concatenar en este caso los usamos los llaves para dereferenciar elementos de un string sus letras son sus elementos no preguntas ok lo continuamos y vamos a ver nuestro primer ejercicio de arreglo para ver cómo sirven los arreglos vamos a incluir nuestra cabeza para obtener nuestro DTD de XHTML 1.0 para obtener nuestro style sheet para obtener la habilidad a usar caracteres especiales de UTF-8 y para iniciar HTML y aquí vamos a abrir un cuerpo body y vamos a abrir en sección de PHP y tenemos un comentario que dice arreglos en PHP son asociativos no son arreglos detectores como muchos otros lenguajes en otros lenguajes cuando tiene un arreglo su primer elemento por automático es cero pero no en PHP un string es un caso especial que él tiene elementos que se llaman por números también pero vamos a ver en este ejercicio que actualmente no son enteros son caracteres y son asociativos no son numéricos un arreglo vector como usa otro lenguaje él asigna a cada uno de sus elementos un número consecutivo iniciando con cero entonces en un string vas a poner cero por el primer carácter uno por el segundo dos tres cuatro pero si removemos un elemento totalmente de un arreglo de vectores por ejemplo si removemos el elemento dos de un arreglo de vectores por automático en vectores elemento tres se cambia su nombre a dos para reemplazar el dos que removemos y tres va renombrarse a tres que reemplazó a dos y cuatro va a reemplazar a tres todo va a moverse muy dinámico arreglos de vectores pero no en PHP no existe en nuestra string doble mi string por razón o otra decidimos a remover elemento dos vamos a hacer elemento cero uno tres y cuatro y no es problema tres no va a reemplazar dos porque no es un vector de un número tres es un elemento de un carácter dos carácter y por arreglos que tienen nombres como letras o cadenas o caracteres son arreglos que se llaman asociativos cada uno de sus elementos está asociado con un nombre que tal vez es un string de caracteres su nombre o tal vez solo un carácter y si el carácter es un numeral como cero uno dos no es a decir que es un arreglo de vectores no no existe arreglos de vectores en PHP es un arreglo de vectores es una cosa importante a recordar y pienso que es porque dice a PHP que puede usar llaves para de referenciar sus elementos para recordarnos que son vectores no son vectores son asociativos pero vimos llaves dos que podemos usar llaves podemos usar corchetas si queremos como otro lenguaje podemos no vamos a usarle aquí pero podemos y en actualidad por uso probablemente ahora es preferido yo no sé porque decimos a la gente usa llaves usa llaves usa llaves pero ellos usan corchetas ellos usan corchetas corchetas yo no sé ahora si es preferido más porque la gente no quieren usarla vas a ver todo el código incluye en el manual de PHP corchetas son pero inicialmente nos dijeron a la gente de PHP los desarrolladores usa llaves yo no sé yo no sé cuál es preferida ahora pero puede usar uno o el otro entonces para ver mejor cómo sirve y espero que él va a clarificar mi explicación un poco tenemos este ejercicio que es el más básico vamos a asignar a una variable que se llama en cuál estado un elemento que se llama Guadalajara y por el variable en cuál estado en su elemento Guadalajara vamos a poner el valor Jalisco este elemento no se llama cero uno o dos se llama Guadalajara es el nombre del elemento como en el mi string tuvimos elemento cero uno dos aquí tenemos elemento Guadalajara y su valor en cuál estado por elemento Guadalajara es Jalisco si vamos a dereferenciarle y es una manera de asignar valores a elementos donde está no problema el nombre de la variable y adentro de corchetas o de llaves ponga el nombre de su elemento si quieres usar un número pongo comilla simple cero comilla simple y él va a asignar al elemento de numeral cero un valor no problema pero no es un vector aquí asignamos Jalisco a el elemento Guadalajara de la variable en cuál estado entonces en cuál estado es una variable de tipo arreglo aquí en dólar estado uno vamos a asignar el valor en cuál estado por su elemento Guadalajara entonces que vamos a poner en dólar estado uno Jalisco la cadena Jalisco entonces en dólar estado uno va a ser una variable de tipo string puro string dólar estado dos igual en cuál estado si fue un arreglo de vectores debería ser posible de referenciar tu primer elemento por un índex de cero como aquí y vamos a ver si podemos entonces vamos a asignar a dólar estado dos el valor en cuál estado elemento cero y vamos a ver que no existe vamos a ver que no existe no son arreglos de vectores no asignamos a el elemento cero un valor entonces el elemento cero no tiene un valor no existe este elemento que es diferente de vectores de arreglos de vectores en otras lenguas por automático su primer es cero pero no en php entonces vamos a ver aquí vamos con print escribir un paráfono nuevo con clase large text font que yo no sé catorce punteros el vético pienso no es enorme y vamos y vamos a poner la frase de referenciar por key pair key pair en key pair vamos a ver o asociación dólar estado uno vamos a referenciar dolar estado uno y la manera que vamos a referenciarle es porque se llama key pair so de referenciar por vector dolar estado dos cuando lo pusimos ok so aquí de referenciar por key pair aquí key esta es la llave y la par su nombre con su llave so vamos a de referenciar dólar estado uno aquí está dentro de comillas si mira la comilla aquí y su comida de terminación está aquí entonces está dentro de comillas esta variable dólar estado uno y sabemos que podemos de referenciar dólar estado uno adentro de comillas y obtener su valor entonces aquí debe decirnos cuál es el valor del dólar estado uno el valor del dólar estado uno aquí está obtenido para de referenciarle por por asociación o porque se llama key pair la llave y el nombre de la variable para poner su valor aquí espero que vamos a ver aquí por key pair o asociación Jalisco espero línea nueva y aquí vamos a ver qué pasa en esta donde tuvimos de referenciación cómo fue un vector un arreglo de vectores y vamos a ver y vamos a ver un gran null aquí pienso gran null porque no existe un elemento de numeral cero porque no lo pusimos si no lo pusimos no existe no es automático no son vectores muy importante entonces debemos ver la frase de referenciar por vector nada porque no puede no es un arreglo de vectores si quieres simular vectores puedes usar key pair con numerales entonces vamos simular un arreglo de vectores pero sin simulación y no es exactamente un arreglo no es un arreglo de vectores solamente parece como mira aquí vamos a poner dolar arreglo elemento cero igual la cadena con una línea nueva mi arreglo número cero y vamos a asignar a dolar mi arreglo uno es un key pair es la llave con el nombre de la variable la key pair vamos a asignar a elemento uno arreglo numeral uno carácter uno mi arreglo número uno con línea nueva y aquí vamos a de referenciarle a ver qué pasa hoy vamos a concatenar al mismo vez qué divertido mira tenemos una etiqueta de párrafo nuevo clase large text font y vamos a escribir arreglo cero es espacio y esta llave con esta llave va a usarse para concatenar sin el operador de concatenación punto dólar mi arreglo elemento número cero que debe de referenciarse por eso sin problema con línea nueva también porque es parte de la cadena asignada entonces no tenemos línea nueva aquí pero en su valor tienen línea nueva lo debemos ver una línea nueva y en otra línea debemos ver arreglo uno es y otra vez vamos concatenar con los dos llaves aquí el valor de dólar mi arreglo elemento numeral uno que debe de referenciarse con mi arreglo número uno línea nueva fin de párrafo fin de programa entonces podemos crear arreglos que parecen como arreglos vectores parecen no son pero parecen y recuerda que PHP es muy amigable entonces si ponemos aquí solamente cero sin comilla para decir es carácter bueno PHP es suficiente inteligente que saber que él no tiene arreglos de vectores entonces él no puede usar un número entonces él va promover o cambiar tu número a un numeral automáticamente para ti porque es muy amigable y va a ser transparente vamos a ver entonces de referenciar por Kieper recuerdas fue asignada a dólar variable uno cualquier Jalisco y sirvió no problema pero cuando lo referenciamos como fue un vector tenemos un gran nada mol nada pero decidimos que vamos a simular un arreglo de vectores entonces aquí los asignamos con numerales cero y uno valores a una variable de tipo arreglo y cuando los de referenciamos mira se de referencia bien sin problemas parece como arreglo de vectores pero sabemos nosotros que no está no existe en PHP y W3C dice que este código está muy bonito ya bueno nuestra primera encuentra con que se llama vectores en PHP PHP dice strings no son vectores o no son disculpa arreglos PHP dice strings no son arreglos son arreglos pero aquí tenemos arreglos preguntas es muy importante recordar que no existe arreglos de vectores es muy importante no podemos manipular arreglos como podemos en si en si no sirve no pregunto vamos a ver uno más ejercicio en arreglos para ayudarnos a conocer arreglos arreglos son muy importantes como dice todo tu trabajo en bases de datos van a ser sobre arreglos debe aprenderle otra vez vas a obtener resultados que no puede usar es una una función en php que se llama array que puede usar para crear arreglos lo vi que podemos crear un arreglo solamente con asignación si queremos pero podemos usar array también para crear un arreglo una matriz si quieres usar la palabra matriz entonces para ver cómo sirve vamos a incluir con require once nuestra cabeza y después va a explicarte cómo sirve array array vamos a ver array va para ser como él está creando arreglos de vectores parece como a veces mira con el párrafo de clases subtítulo font vamos a decir vamos a escribir a la pantalla puedes asignar valores directamente como vimos en arreglo uno el ejercicio no problema entonces para verle otra vez a refrescar nuestra mente aquí vamos a asignar a la variable mi arreglo dolar mi arreglo por su elemento numeral uno el valor primer elemento una string y en esta echo en esta para todo vamos a dereferenciarle elemento uno dos puntos aquí por concatenar estamos usando las llaves afuera y para dereferenciar dolar mi arreglo por su elemento que se llama carácter uno numeral uno y deber dereferenciarse concatenarse entonces debemos ver a la pantalla elemento uno dos puntos espacio primer elemento nada es ejercicio anterior no sorpresas aquí aquí vamos a escribir con clase subtítulo fuente o puedes usar la función array y mira como se usa oh mira dolar mi arreglo igual la función array con elemento manzano con valor manzanas con valor naranjas pero no tenemos nombres o keys por estos elementos entonces la función array va asignar numerales a los elementos él va a iniciar con numeral cero por el premier y él va asignar numeral uno por el segundo entonces dolar mi arreglo numeral cero va a poner va a obtener el valor manzanas y dolar mi arreglo numeral uno no mira que tuve el valor anterior del premier elemento va sobreescribirse por nuevo valor naranja más aquí tuve un valor pero aquí el siguiente valor va a obtener una llave un nombre de elemento llave que se llama numeral uno como él entonces va a reemplazar su valor con este valor es como sirve es una manera que sirve array si no le da a array nombres de elementos él va a asignar numerales no números numerales caracteres carácter numeral cero carácter numeral uno dos tres cuatro cinco numerales si tiene más de nueve la cadena uno cero con dos numerales dos caracteres no el número diez esto es muy importante porque en otros lenguajes puede hacer matemática de indexes si son vectores pero si vamos a subtract uno de cero tengo no idea que vamos a obtener pero no vamos a obtener negativo uno por cierto puede asegurarte entonces vamos a ver aquí echo con un párrafo nuevo de large text bot elemento uno y vamos a concatenarle con esta llave y esta llave los contenidos de mi arreglo elemento numeral cero que debe de referenciarse como manzanas línea nueva porque en esta vez no le pusimos la línea nueva en la asignación solo vamos a ponerle aquí elemento dos vamos a concatenarle con llaves aquí y aquí los contenidos de dólar mi arreglo elemento numeral uno que debe ahora ser naranja pero anteriormente fue primer elemento fin de paráfone y nuevo paráfone en gran letra subtítulo vamos a poner mira que el valor de elemento uno se cambió se reemplazó y fin de programa con include game vamos a ver boom so puedes asignar valores directamente como dólar mi arreglo elemento cero igual primer elemento y aquí lo de referencia lo referenciamos por elemento uno para obtener su valor primer elemento no problema o podemos usar la función array y asignar dólar mi arreglo igual no elemento dólar mi arreglo igual array valor uno coma valor dos sin nombres de llaves entonces va a asignar llaves automáticamente a cero y uno premier y segundo y aquí vamos a dereferenciarle y obtuvimos a dólar mi arreglo cero manzanas y dólar mi arreglo uno naranjas porque sobre escribo que fue en este elemento el la la función array que parece como él está usando vectores pero no más tarde vamos a ver un ejercicio a mostrarnos sin sin como dice doubt doubt si que es la palabra doubt no estoy cierto pero vamos a mostrarlo sin dudas que por cierto no son arreglos ahora parece pero no son preguntas en este ejercicio y el uso de la función array que por automático si no da nombres va a asignar numerales iniciando a cero y va a incrementarse ¿no? pienso que tenemos tiempo por una más vamos a ver depende de cómo complicar esto son arreglo tres oh ok esta es para enseñarnos cómo usar nuestra función array y cómo asignar nombres de los elementos llaves y no a permitirle asignar los nombres automáticamente cero uno dos tres y también a mostrarnos cómo no son vectores vamos a iniciar el programa para incluir nuestra cabeza como normal por el DTD por nuestra care set por nuestra style sheet vamos a abrir en sección de body en sección de PHP y aquí vamos a imprimir en letras largas puedes asignar llaves a los elementos de tus arreglos y vamos a abrir otro párrafo aquí de letras más pequeñas y mira y vamos a usar otras cosas también dolar frutas igual array y aquí tenemos key pairs el nombre de la llave y el valor el keeper en elemento 10 1 0 que es una cadena no es un número cadena de numerales dos numerales dos caracteres en elemento 1 0 vamos a asignar el valor naranja usando array y keeper y keeper es el nombre de un elemento y su valor keeper coma y vamos a asignar a elemento 1 2 el valor plátano y vamos a asignar a elemento numeral 3 el valor naranja entonces tenemos tres key pairs y mira como se escribe con el operador aquí el cual mayor el cual mayor es el operador que usamos para asignar a una llave o a de referenciar también una llave su valor como vamos a ver el operador muchas veces es un operador de arreglos para crear y de referenciar a nuestros arreglos entonces tenemos un arreglo ahora que se llama dólar fruta este arreglo tiene tres elementos y solo tres elementos elemento uno cero elemento uno dos y elemento tres que tienen valores manzana plátano y naranja mira esta es divertido dólar frutas nuestro arreglo de tres elementos más igual si podemos usar más igual para agregar más cosas a tu arreglo sin sobreescribir que existe más igual para agregar al latín más cosas sirve es legal no problema está operador puede usar con arreglos son más igual el resultado del uso de la función array con un kiper rojo manzana entonces tenemos una un elemento que se llama rojo con valor manzana otro elemento que se llama amarillo con valor plátano en otro kiper y finalmente otro kiper naranja con el operador de asignación por elementos de naranja entonces ahora dolar frutas tiene seis elementos cada uno tiene su valor de un string que php dice no es no es pero sabemos que para ver que pasa vamos a dereferenciarle y vamos a verle entonces aquí con echo adentro de comillas sabemos que adentro de comillas podemos dereferenciar variables es relevante si la variable es de tipo arreglo o de tipo entero o de tipo string podemos dereferenciarle entonces espacio elemento uno cero dos puntos espacio vamos a concatenar con esta llave hasta esta llave el valor de dolar frutas elemento uno cero vamos a ver manzana elemento uno cero manzana línea nueva eco elemento uno dos concatenación de dolar fruta elemento uno dos plátano línea nueva elemento tres concatenación por dolar frutas tres naranja línea nueva eco y aquí estamos usando eco sin paréntesis porque recuerdas eco no es una función eco es un operador y puede usarla sin paréntesis no problema como vemos aquí eco espacio elemento rojo y esta espin de cadena y aquí vamos a usar nuestro operador de concatenación de mugre para concatenar dolar frutas rojo que es manzana y vamos a concatenar esta con nuestra concatenación operador de concatenación con línea nueva y fin de eco y le usamos eco aquí sin paréntesis no problema otra vez vamos a usar eco sin paréntesis y otra vez vamos a escribir o vamos a escribir elemento amarillo espacio por fin de cadena que vamos a concatenar con el operador de concatenación con dolar frutas amarillo que debe de referenciarse por qué plátano sí que vas a concatenarse con línea nueva fin de eco y eco aquí elemento naranja toda esta cadena vas a concatenarse con dolar frutas elemento naranja aquí para obtener su valor naranja y va a concatenarse con dr fin de eco fin de paráforo fin de programa con el pie y fin de todo so debemos ver cada uno de los elementos de referenciados por sus valores y mira elemento 10 manzana 12 plátano 3 naranja rojo manzana amarillo plátano y naranja naranja no sorprende entonces este ejercicio nos enseñamos como usar array y asignar key pairs para dar nombres propios a los elementos y no aceptar los defaults de 0 1 2 3 y a ver que podemos usar el operador más igual a continuar un arreglo para agregar más valores sin destruir que estaba muy versátil la manera que nos permite usar arreglos a THP muy bueno preguntas entonces cuando regresamos en la semana que sigue vamos a ver muchas otras cosas de arreglos tal vez yo no sé por cierto pero tal vez vamos a explorar arreglos de multidimensiones que divertido entonces hasta la semana que sigue muchas gracias y te veo chau chau chau